Ventana de estímulos Mejores Conexistas Basta Un sentimiento Que no ahoga Trae Calma Pero si Pero si Clama por tu beso Pero si Pero si El amanecer Es de tu lado Camino Contigo Plotó Claro Del alma Sin pesimismo Sin miedo Y ruego Y busco Y deseo Sembrar Sembrar Es fina Pero hambre Pero incienso El uno Por El otro Camino Contigo Contigo A Tu lado A la diestra A la vera Y rompe Y rompe La ola En Mis brazos Y un motivo Inquebrantable De optimismo El amor Y rompe De optimismo Y rompe 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 sin extremos y alumbres mirar camino a tu lado ale Gracias por ver el video.